Pues agradecer a Enlace, gracias a Enlace, conocimos el cumpleaños de la niña, pues una ferviente admiradora de la Policía Nacional. Pues después de dar el anuncio del cumpleaños, nos reunimos y dijimos, bueno, vamos a visitarla, llevémosle una torta y pues celebremosle ese cumpleaños. De verdad, es un ejemplo para toda la juventud. La Policía, nosotros somos los buenos, es muy importante que los niños desde pequeños conozcan eso, que la Policía es una institución que está para cuidar la comunidad, para acompañarlos y que más que Saray es nuestra más fiel admiradora y decidimos pues acompañarla en este su cumpleaños, ya trayendo la torta, trayendo nuestro cantante estrella y de esta manera celebrarle a esta niña Saray pues su cumpleaños y así mismo pues que la gente conozca otras cosas que hace la Policía Nacional, ¿no? Nosotros trabajamos también en el tema preventivo y de verdad pues esta historia nos conmovió, una niña tan pequeña, admiradora de la Policía Nacional, nos impactó y decidimos pues acompañarla en esta tarde de su cumpleaños.